Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien Si eres nuevo por primera vez y nunca me habías visto, pues me voy a presentar Mi nombre es Estefi, te doy la bienvenida a este canal y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros Así que no te vayas sin antes suscribirte en el botoncito rojo para unirte a todos nosotros Y también no te olvides de activar la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba vídeo Hoy os traigo un haul de Primark, ese tipo de hauls que nos encanta, que nos entra ansia viva las cosas como son Bueno, a ver, iba a Primark porque necesitaba una alfombrilla para el baño Las típicas alfombrillas, pues cuando sales de la ducha, pues para poner los pinrollillos, tal, no mojarte, no resbalarte y tal y cual Pero a mí estas de plástico, las de plástico, las de toda la vida, pues no me gusta A mí me gusta pues esto, que sienta que me absorba el agua, de estas que tienen como si fuera toalla y tal y cual Y bueno, como no en Primark yo sabía que iba a encontrar y he visto esta tan 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 bonita Había de este tono, había uno en color tierra, no no, color gris y en color azul Pero bueno, yo he cogido este color malva que me ha parecido que está súper bien Luego por detrás tiene este plástico antideslizante que lo ponéis y pues no se mueve, no se resbala Y su precio, aquí no lo pone, aquí sí, vale, su precio aquí lo pone, vale, 8 euros Me parece que está genial, es muy 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 llirita, muy cómoda se ve y el color me ha gustado mucho Bueno y diréis, este y ya está, este es el haul de la familia, pues no, porque es que yo voy a primar por una cosa Y salgo con 20 más, no sé si os pasa, pero a mí me pasa siempre Bueno a ver, también os voy a enseñar algunas cositas de novedad que estaban pues ahora de nueva temporada Sabéis que en primar pues van renovando las cositas Y una de ellas son estos dispensadores o dosificadores, no sé cómo se llama Para el jabón de manos, pues eso, para poner en el baño Y me parece que está súper bonito y muy original Es de metacrilato, o sea de plástico El dosificador es en oro rosado Y me ha parecido que está súper bonito Y tengo que decir que yo hace relativamente poco, creo que antes de las navidades había comprado unos en Tiger Pero me han salido muy malos, o sea todo esto, no sé, se me han salido, se me han movido Eran así muy monos de cristal, tal Y digo esta vez, mira, me voy a coger unos de plástico, pero es que claro, he visto estos tan bonitos Que visualmente quedan súper chulos Y digo, ale, que me lo llevo Pues su precio es de cada uno 4 euros, me parece que está genial Y luego también otras dos cositas en novedad Eran estas cestitas, vale, este estilo de cestitas Me he cogido dos, había en este color gris Y creo que en negro me parece Pero bueno, yo me he cogido en este color, me ha gustado más Su precio, aquí está, 3 euros cada cestita Y pues lo he pensado poner una en el baño Y otro sitio, pues no sé, seguramente algún tipo de maquillaje O algo que siempre, oye, nunca nunca viene mal este tipo de cestitas Luego me he cogido esta diadema Que os parece, tenía muchas ganas de tener un estilo así de diadema A ver, no para salir a la calle, vale, no os asustéis No os asustéis que no salgo con esto a la calle Es para recogerme el pelo cuando me maquillo o me desmaquillo Y la que yo he estado utilizando, pues ya la verdad es que estaba bastante chuchurría La pobre, bastante viejuna Y ya necesitaba jubilarse Así que he visto esta tan mona en rosita con estas orejitas de gato Y me parece, mirad, mirad como queda ¡Woohoo! ¡Qué aparente! El precio es de 4 euros Tenéis muchísimas de este tipo de diademas así muy muy divertidas Luego también en la sección de decoración y tal Me he cogido esta botellita Que no sé, pero que trae un montón Esto es un litro y medio Aquí no lo pone, pero bueno Bueno, es enorme, vale Dice que su precio original era 3 euros No sé si se aprecia Y estaba rebajada a 2 euros Viene aquí con este pictorrito que lo tienes que subir Y ya está, y bebes así Y esto lo tengo penchado para poner infusión fría Porque yo me hago las infusiones Mucha infusión me hago O sea, lo que cunda esto Lo pongo en la nevera Y me lo voy bebiendo durante el día Porque a mí la infusión caliente no me gusta Entonces, pues eso Y me ha parecido que esta botellita está genial Tenéis en muchos colores Creo que hay en rosa, en naranja y en verde Y este color, pero este me ha gustado más Me parece así como más sobrio Por si lo tengo que sacar a la calle y tal Y también por una de las cosas que iba a primar O sea, os he mentido Os he mentido Os he dicho una mentira más grande que una catedral Iba a por esto A micelar de Garnier Os he mentido antes que iba por la alfombrilla Pero no, también iba por el agua micelar Porque es que ya no tenía ni una gota De verdad os lo digo He tenido que coger uno de formato de viaje Que tenía y perdido en un neceser Y estaba, pues eso, usando ese Pero vamos, ya lo necesitaba En Primark está 3,50 Ahí creo que se ve Y ese, he probado todos los que hay De estos tipos de agua micelar de Garnier Y me quedo con este Me encanta Me desmaquilla lo normal y lo resistente al agua Los labiales fijos O sea, súper recomendado Y también no podíamos irnos de Primark Sin coger los algodoncillos Los famosos areches de algodón de Primark Que sabéis que están 0,75 céntimos Súper baratos Cada vez que voy me traigo uno o dos paquetitos Pues para tener Continuando con las novedades de Primark Ya os digo Estaba llenito, llenito de novedades Así rollo de primavera Y me he traído 3 velitas 3 velitas diferentes Así primaverales Con colorcito a verano Sabéis que las que me seguís de siempre Las que siempre veis mis hauls y tal No sé, llevaré como unos 2 o 3 hauls Que no os enseño velas Porque es que no sé que he pasado últimamente en Primark Que los aromas que estaban trayendo Pues no me gustaba ninguno Y esta vez he olido estos 3 Y me ha encantado Así que os lo voy a enseñar Esta que he cogido es la número 43 Que se llama Vintage Blossom Vale, es este de aquí Es rosita Es que a mí las velas de Primark Ya de por sí El packaging, el envase Me encanta Me parece súper decorativo Bueno, todas estas velas que veis por aquí Son de Primark Y me fascina O sea, me parece que visten mucho Pues una zona que tengas media vacía Y que no sepas que tal Pues te vas al Primark Te traes 4 cosas Y queda la mar de bien Os lo digo en serio Y tampoco hace falta gastarse Mucho, mucho dinero Ay, esta huele No sabría deciros Pero es súper dulce No sé, me encanta Me encanta De verdad os lo digo Digo, que me la llevo Y su precio Estas chiquitinas Son de 1€ O sea que está genial Y estas dos Sí que son veraniegas Veraniegas Porque es que mirad La pegatina Así todo Con floripondios Me parece que está súper bien Esta se llama Attack to me palm Y no pone número ni nada Pero bueno Porque serán así Solamente de colecciones Y esta Esta huele como a sandía A melocotón A verano Esta huele a verano Y mirad el color Es súper súper chula Y luego la tercera Esta es de coco Y no me la iba a coger Así sin olerla Y el olor a coco Como que no me llama Mucho la atención ¿Vale? Pero mirad La pegatina Que graciosa Pero es que huele Huele Súper súper bien Y mirad Es este color Me encanta Y pues estas tres Me he cogido Las voy a poner aquí dentro Para que no se caiga Y luego también Una cosita en novedad Era este set De dos neceseres De plástico Para la playa Pone bikini bar Y estaba en este color Y en otro color Así creo que verde O algo así No me hagáis mucho caso Pero bueno Había otra tonalidad Y vienen dos ¿Vale? Este grande Que es transparente Y luego este Que este no es De plástico Este es como No sé cómo se llama Este material Pero vamos Que es impermeable ¿Vale? Y me parece que está genial Pues eso Ahora para el bolsito De la playa Pues para poner Las cremas Peines Recambios De noa Recambios míos Lo que sea Y los dos tamaños Me parece que está Fantásticamente Y su precio A ver Donde lo pone Aquí 5 euros Me ha parecido Que por los dos neceseres Está súper bien Y me parece que son Muy chulos Vale Luego me he cogido Un champú en seco Batiste Que sabéis que siempre Siempre Me cojo uno Cuando voy a primar Su precio Es de 2,75 Yo utilizo la fórmula La fórmula Original Me gusta mucho Luego también Ya me hacía falta Coger mis pinzas Que sabéis que siempre Cojo Su precio es de 1,50 Viene un cuarteto De pinzas La verdad es que La durabilidad No son las pinzas Del mundo mundial Este mini peine ¿Vale? Así que viene Con las cerdas Así para cogerlo De esta manera Pues también Pensándolo ya De cara al verano Para ponerlo Pues esto En el neceser De la playa Y tal Pues cuando sales Del agua del mar Que te lo quieres peinar A mi como tengo El pelo tan largo Se me enreda mucho Entonces si no me lo desenredo Imaginaos luego La tortura Así que Este visto así Chiquitino Y me ha parecido Que estaba bien Y también su precio 1,50 Súper súper baradito Luego también Me he cogido Calcetines De estos pinkies Pero ya más finillos ¿Vale? De De este tejido Pues más fino Porque sabéis que Hay unos más gorditos Para el invierno Y luego unos más Así Más ligeritos De tela Y estos para el veranito Van súper bien Ah bueno No os he dicho el precio Su precio son 3 euros Y vienen 5 pares de pinkies Y luego he ido A echar un vistazo A la zona De las gafas de sol Porque últimamente Primal está trayendo Unos modelos De gafas De verdad Súper súper bonitos Me parece que para el día a día Y tal Van súper bien A ver Tengo que decir Que yo hasta ahora No he tenido ningún tipo De problema Con 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 las gafas De primar ¿Vale? Aquí en teoría Pone que viene Con protección De los rayos V ¿Vale? O sea Lo pone Y aquí pues también Puedes deslizar 100% protección Rayos V Tal y cual O sea que Oye Que si lo pone Es por algo No creo que lo pongan Y luego alguien pueda Poner una queja Y demás Y además Estas gafas Son súper vendidas Estas son las gafas ¿Qué os parece? Bueno me las quito Porque deslumbra muchísimo Con todo Pero son así ¿Vale? De estas así Estilo Que tienen así Como Estilo de gato ¿Vale? Al finalizar Me parece que están Súper súper bien Y sabéis que ahora Se lleva muchísimo Para terminar Os voy a enseñar Tres cositas Que le he cogido a Noa Como no Como no Ha visto este cuarteto Para hacer pompas Que mi hijo Es fanático De las pompas O sea es que Últimamente está con las pompas Que no duerme ¿Vale? Él estaría toda la noche Haciendo pompas Y que le hagamos pompas Así que he visto Estos Estos cuatro Botecitos Por uno Con treinta Súper súper barato Así que se lo he traído Luego también Le he cogido Una gorrita Porque Todas las mañanas Que nos vamos al parque O salimos a hacer recados Y tal Pues la verdad es que ya El sol está apretando Y Aparte de crema Y tal Pues también me gusta Ponerle una gorrita Y La semana pasada Le he probado Todas las que le había comprado El año pasado Y es que le quedan Súper pequeñas Así que ya prontito Le voy a tener que hacer Una comprita Para esta nueva temporada Pero bueno He visto esta en Primark Y me ha parecido Que es súper graciosa Es así como de mayor Pero en estilo mini Pone Brooklyn Es de gris jaspeado La visera así Anchita Rollo rapera No sé Me ha parecido muy bonita La talla es SM Y su precio es 4 euritos Me parece que está genial Y luego también Le he cogido Unas chanclas A ver A ver si le van Porque A ver Son este estilo Os lo voy a enseñar Es que me parecen Adorables O sea Es que mirad el tamaño Mirad el tamaño Son súper pequeñitas Yo siempre le compraba Las crocs ¿Vale? Para andar por casa Porque Claro Ya hace calor Y las zapatillas Que tiene Andar por casa Son de invierno Entonces pues eso Le iba a coger unas crocs Que también tenían en primal Pero no estaba su número Y he visto estas ¿Vale? Que lo que me ha gustado Es que por dentro aquí Para poner los dos deditos Es de tela No es de plástico Porque no le quería comprar Estas chanclas normales De plástico Porque Claro Él todavía no sabe De andar con ese tipo de zapatos Y al rozarse el plástico Pues se puede hacer daño Se puede hacer sangre Yo muchas veces Me he hecho sangre con chanclas Imaginaos pues Un niño pequeñito Y pues eso Tiene por aquí Para ajustar La parte de detrás No sé Me ha parecido Que están bastante apañadas Y su precio De 4 euros Que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Hacerlo Que si es así No te olvides De dar tu súper súper like Compartir el vídeo Para que lleguen Muchas muchas más personas Que me seguáis por Instagram Que por allí Os actualizo a diario Casi en tiempo real Y que ya está Que me parece Que no os tengo que decir Nada más Que ahora sí que sí Que os mando Como siempre Mil besos Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!